de la historia ante esta crisis que estamos viviendo actualmente. Este tuvo un aumento de 42 billones de pesos con el plan de reactivación que se planea entre esta cartera. Pero usted vea más detalles en el siguiente informe. El monto total propuesto por el gobierno para el presupuesto nacional del 2021 es de 314 billones de pesos. El incremento del presupuesto para el 2021 es de 42 billones de pesos frente al del 2020 para poder atender la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Según el Ejecutivo, el mayor esfuerzo el próximo año estará en el gasto de inversión. El monto será de 53.1 billones de pesos, es decir, casi 10 billones de pesos más de lo previsto para el 2020. Allí se incluyen 43 billones para el plan de reactivación de la economía a causa de la pandemia. Otro de los rubros importantes será el de funcionamiento, que será de 158 billones de pesos, un 13.5% más que el actual. También se destaca el presupuesto para salud, educación y agua potable a través del Sistema General de Participaciones, que será de 47.7 billones de pesos. Para las pensiones se contempla una cifra de 42.5 billones y aseguramiento en salud va por el orden de los 22 billones de pesos. El gobierno resaltó que con este proyecto se busca generar mayor empleo en sectores como la infraestructura, vivienda, tecnología y transformación digital, entre otros, para reactivar la economía del país. El proyecto de ley tendrá que ser aprobado en el Congreso de la República antes del 23 de octubre o tendrá que ser expedido por decreto del Gobierno Nacional. Ante esto, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, también se pronunció. Escuchemos qué fue lo que dijo. Hoy radicamos el proyecto de ley para el presupuesto general de la Nación del año 2021. Tenemos que decir que es el presupuesto más alto de la historia, que tenemos una inversión que crece más del 23% con respecto a la inversión que había para este año, que priorizamos los sectores de educación, de salud, la reactivación económica de la que está hablando el presidente. Vamos a tener una inversión muy alta, acercar a los 53 billones de pesos y esperamos con eso reactivar la economía, generar empleo y garantizarle a la población más vulnerable todas las ayudas que el presidente y el gobierno han prometido. Listo, sí, sí. Entonces, continuando con esta información, pues hasta el 23 de octubre tendrá el Congreso para aprobar dicho presupuesto. De no ser así, pues lo aprobará por decreto el presidente de la República. Además de esto, uno de los montos, pues como tal, sectores que tuvieron menos recursos en este proyecto de presupuesto serán las relaciones exteriores, el departamento de planeación y la agricultura. Por el momento me despido, siga con más en estudio Lady Ruiz, Cable Noticias.